Aquí estamos, haciendo el Chacotero Sentimental. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Con Capricornio. ¿Qué edad tiene Capricornio? 4.0. 4.0. Ya, ¿qué pachó? Mira, más que nada van a contarte algo y necesito una orientación de usted, amigo gurú. Ya, ¿y? Lo que pasa es que, tratando de resumir, hace un tiempo atrás conocimos a gente en la misma que uno, con familia, con hijos, yo tengo hijos, mi señora, y ellos también en reuniones sociales, amigos, un asado, un cumpleaños, lo que sea, coincidíamos frecuentemente. Espérate, ¿era como qué? ¿Una pareja, una amiga, un amigo? ¿Qué conociste? No, eran parejas, o sea, en total somos seis. ¿Seis parejas? Ah, tres. Sí, tres parejas. Ya, tres parejas que eran como amigos en común. Claro, y que teníamos la misma edad, hijos también de la misma edad, temas en común y que nos llevábamos súper bien, y de hecho se creó un grupo de WhatsApp con estos amigos nuevos. ¿Ya? Entonces, con estos amigos de WhatsApp, después nos juntábamos porque sí o porque no, porque tal vez, nos juntábamos, porque juntarnos siempre. Y con los hijos que eran amigos entre ellos, la tenían armada, ¿por? Claro, y en el verano nos faltaba la piscina en una de las casas y los niños en la piscina, hasta nosotros, la vida ideal. ¿Hasta qué? Hasta que los niños se iban al segundo piso a dormir y quedábamos los seis abajo. ¿Cómo los seis? Ah, las tres parejas. Claro. Ah, y empezaban los problemas. Y que no sé qué problema, por eso necesito su orientación. ¿Por qué? Porque, como dicen por ahí, una cosa llevó a la otra. Entonces, empezamos con jueguitos. Uno de estos amigos nuevos tenía dentro de su bolsillo, tenía algún dado, algún jueguito, alguna ruleta. Algo para poder incitar a que nosotros, por ejemplo, que el piquito, que la hojita, pasarla con la boca. Que la ropita. Que la ropita, que el botoncito, que el cierre, que la cosita. Espérate, ¿pero tú con tu pareja o todos medio cambiaditos con la botella? No, cambiadito, cambiadito. De hecho, éramos como yo sentado al lado de la mujer del de allá, el de allá sentado con mi mujer. Y así, de hecho, hace poco hicimos un Remember y quisimos recordar el famoso juego La Botella. ¡Qué clásico La Botella! ¡Qué clásico La Botella! ¡Un clásico! Entonces, recordando ese clásico es que jugamos, y así comenzó la última reunión, un clásico La Botella. Pero, como te digo, nadie sentado al lado de su pareja. No, entonces, la esta con el este, el este con la esta, la esta con el ojo, empezaron a mezclarse todas las babas pa' acá, pa' allá. Es verdad, incluso pensamos que para la próxima reunión vamos a tener que llegar con PCR negativo, porque así como vamos, los fluidos van y vuelven. ¡Claro! ¡Van a ser un puro vaso! ¡Claro! Entonces, ese es el tema, que algunos lo tenemos conversado en la casa y no nos parece mal la idea. Espérate, pero a ver, ¿de qué está ahí hablando? ¿De que ya no quieren La Botella la van a dejar pa'l lado, van a apagar las luces y todos pa' adentro? Yo creo, Rumpi, sinceramente, que pa' allá va la cosa. De hecho, hay uno de nuestros amigos que, según él, tiene una estadística que dice que en dos juntas más, coronamos. Espérate, perdona, pero aquí esto, el riesgo a que quede un cagazo es monumental, po'. Es que es el tema, porque lo hemos conversado entre nosotros mismos y la idea es no perder la amistad, por ejemplo. Lo que había sido una amistad de verdad súper entretenida, súper buena. Esa es una cosa. Pero tú, ¿qué quieren hacer? Una partusa, así juntarse todo ahí y tú pa' acá, con esta pa' allá y ven, espérate, acá y todo. ¿Ese estilo? Mira, no se ha concretado así, pero tampoco lo hemos hablado así, pero es como un, no sé, es como que todos sabemos que va pa' allá. Espérate, ¿pero tú hayas hablado con tu mujer eso? Sí, por ejemplo, yo con mi mujer se ha conversado y claro, claro, o sea, yo estoy dispuesto, tú estás dispuesta, vamos. Hemos conversado en este grupito. No, espérate, perdona, pero estoy dispuesto así como en abstracto, ¿estoy dispuesto o estoy dispuesto a tú comerte a este, a esta, a esta? Claro, al punto de que me digan, al punto de que me diga mi mujer, me dice, cuando te veo con esta otra persona me pasan cosas y no son cosas malas, me gusta verte ahí. ¿Cómo verte ahí, tirándole unos besos a la esta? También, ¿sabes? Como hice el rompigrado uno y medio, fue la última reunión. ¿No? ¿Y que se han pegado unas conferencias? ¿La próxima es con conferencias? Uf, estamos ahí al borde, en la cornisa, pero... Oye, espérate, pregunta, pregunta, pero tú me decís que hay niños dando vuelta mientras ustedes están jugando a la... No, 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 o sea, se procura hacerlo cuando no están, cuando ya no sé, hay algunos que vivimos relativamente cerca, entonces los niños quedan en una casa y la otra casa es la que está ahí, adulto. O sea, lo primero que te diría es que no haya niños en la casa donde están todos pegándose los sanguchazos, por loco, o sea... ¿Ah? ¿Cómo te los pego? No, no, de verdad que no ha sido así, no ha sido así. Claro, y de ahí lo que pase o deje de pasar son gente adulta que está consciente y que todos están de acuerdo, ahí lo que hay que hacer es disfrutar y llegar con COVID negativo, po, ¿qué más? Algo así. Porque de hecho lo hemos conversado en el grupito este que te digo de WhatsApp. ¿Ya? Y nada, todos nos reímos solos, para nadie le parece mal, nada. De hecho, entre nosotros, entre nosotros, se ha conversado el tema y, por ejemplo, darte un ejemplo, entre los hombres del grupo, oye, vamos a hacer esto, pero con respeto, si te parece algo mal, llegamos hasta ahí, ¿no? Yo no te preocupes, yo me molesta algo, tú me molesta hasta todo. Claro, porque si vos de repente estáis ahí, estáis acá, no sé, pegándote un grado uno con este y el otro en grado cuatro con esta y vos... ¡Epa, epa, epa, epa! Claro. Entonces todo eso está conversado, todo eso está hablado. Claro, es que lo que yo creo que si esto es con alto copete y pasa por curado, van a haber puros problemas. No, porque yo creo que el hecho de que se converse después de día en este grupo de WhatsApp, que te digo yo. ¿Y cómo se llama el grupo WhatsApp? ¿La botella? No, 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 no. Primero partió siendo el grupo, era con respeto, así era el nombre del grupo. ¡Oh! Ahora, ahora es los sin respeto. Ah, bueno, ya está el chancho tirado, vos loco, ¿qué querés que te diga, vos? Y como te digo, la chiquilla ahí también, no sé, por ejemplo, lo conversan en el grupo y están... Pero, perdón la expresión, se haga la risa, vos. Sí, pero es que una cosa es con guitarra y otra con el, ¿cachai? Lo que te digo es que, ay, yo con el grupo WhatsApp pongo, ay, no, sí, me encantó, sí, rico. Pero lo otro es que si esto pasa y tú estáis viendo lo que estáis viendo, Power. Claro. Y si pasa y hay alguien que esté curado o curada y después se descura y, ¿cachai, no? Y, ay, que macho, oye, que me hicieron, oye, tú, ¿cachai, no? Es el tema, pero... Oye, el medio. Está como el camino dado para... ¿Sabís lo que yo creo? Que me tienen que meter al grupo de los sin respeto porque hay que moderar acá la web. Un moderador. ¡Ay, el moderador de grupo de WhatsApp! Esa va a ser mi nueva pega. No, ¿sabís lo que yo creo? Que, mira, si vos me decís que están teniendo todo el recuerdo los niños, los dejan en otro lado, y son gente adulta que se quiere y está todo conversado, váyale, callao, papito. Suba la música y disfrute nomás, que te amo a ponerte un tema. Esto es fiesta caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!